Pasó el martes a las 11 de la mañana, se desmaya ese hombre que estaba apoyado en la pared. Se cae encima de una mujer que a su vez cae desplomada en medio de las vías, se golpea fuerte la cabeza, fíjese que quedó inconsciente, no se mueve. Y todas las personas que estaban allí en el andén empiezan a hacer las señas al motorman para que se detenga. Y por suerte tuvo la luz de reaccionar rápido, poder frenar la maquinaria antes de pasarle por encima a esta mujer que cayó fuertemente. Lleno de gente, mirá, mirá. Es tremendo, no sabemos si se quedó dormido este hombre y se cayó encima, si se desmayó, ahora vamos a ver nuevamente el video. El hombre cuando se desmaya, no lo veo ahí. El hombre se desmaya, está en la pared, mirá, fíjate, ahí está, marcado en un círculo, fíjate, fíjate, se desmaya y cae. Desmayó. Golpeándole la parte de atrás de las rodillas a esta mujer. Y después se levanta o no, si se levanta solo el tipo. Y después se quedó dormido. Fíjate cómo cae la mujer en medio de las vías, se pega un golpe tremendo, por eso no reacciona. ¿Sabes? Yo soy de la idea siempre de que hay que estar bien contra la pared. Exacto. Bueno, y por eso siempre decimos también que hay que estar detrás de la línea amarilla, porque mirá, a pesar de que esta mujer estaba detrás de la línea amarilla, se cae abajo de las vías. Por eso en horas pico es que se suele llenar los andenes a las 5 de la tarde, si es que explota lo que es la línea D, la línea B, la C, y podemos estar así con todas las líneas. Se llena y la gente está al límite. Una persona que se mete de más, un empujón, y terminás abajo y después no la contás. En este caso... Viene el maquinista, ¿no? El maquinista se golpeó la cabeza, literalmente queda ahí. Bueno, rápidamente también actuó la policía, el SAME, se la llevaron, la atendieron rápido y no pasó a mayores, pero para qué. Ahora, Fer, menos mal que todavía no estaba... Si esto pasaba 5 segundos más tarde, no tenía reacción, olvídate. No. Esto pasó el martes en la estación Puey Redón de la línea D, por suerte, es algo que puede contar esta mujer. Y vimos ahí la buena reacción de varias personas que empiezan a hacerle señas. La solidaridad, si hay que destacar. La mochila que estaba lejos, empezó a... Esto es lo que nos alegra de ser ciudadanos argentinos, ¿no? Porque hay gente que es verdaderamente buena, generosa y solidaria. Algunos tienen miedo y se alejan, pero... Imaginate el susto que se pegó esa gente cuando se... Y desde la mochila bajó, mirá, mirá. Sí, que es peligroso también bajar porque hay electricidad. No, está bien, pero si te metés ahí en el medio... Está por arriba la electricidad. Claro. Igual. O sea, fue a ayudar, ¿no? Fue a ayudar, obviamente. Y la pudieron rescatar. Fijate cómo se desploma. Sí, qué adorado. Efecto dominó. Y el golpe que se pega a esta mujer en medio de las vías es impresionante, porque para que quede así... tirada sin poder moverse, es porque se ha pegado un flor de golpe. Y la púrpola, ¿no? Y la púrpola, ¿no? Y la púrpola, ¿no? ¡No!